Mi nombre es María Isabel Juárez, la esposa de Vicente Cáceres, Maradiaga. Hola, buenas tardes. Soy Saraí, hija de Vicente Cáceres. Hola, soy Felipe, hijo de Vicente Cáceres. Ayudarnos con una donación para los gastos funébres de mi esposo, el Murión Adelanto, California. Necesitamos que nos ayuden para una investigación, para ver qué fue lo que pasó. Porque él murió hace un mes, quiero que se haga justicia, porque él estaba bien. Y no sé, yo necesito saber cuáles fueron los problemas que hubieron ahí para que él falleciera. También necesito saber qué medicamentos estaban dándole a él en ese momento. Porque en ningún momento él tomaba medicamentos. Entonces, esa es la realidad de las cosas que yo quiero saber y quiero que se haga justicia.